En que momento nos pasamos de las bicicletas a los autos eléctricos? Estoy a la miro arriba de la camioneta y digo que estamos haciendo? Que estamos haciendo? Se achicaron las motos. Por que le esta pateando su moto? Para que son esas rampas? La gente tiene visuales? Esto va a funcionar con motor a combustión? Por que eso no es tan fuerte? Listo para andar en no sabemos que? Nos vemos chiquillo! La como tirapiedra! Que rico! No le quiero pegar a ni una piedra hablando con estas zapatillas. No porque se me hayan quedado las otras como siempre. Pero porque sigo con el pie inflamado. Le pegue a una roca terrible con la rueda. Nooo pinche! Un pinche! Nooo! Mira por acá estamos bien? Pinche! Me comí una roca! Que horror! No ando ni con parche! Que te paso Germán? Esa más que eso no me pasa a mi. Y tu te sacaste la cresta acá! Ahí? Se escucha un puro bip! Y miré para arriba y había una nueva polvo. Matita de bocina se la vamos a sacar. Todos disfrutando, andando en motito. Y Germán, pinchao! Pinchao! Es eso, son esos dos! Un pinchazo! Señor! La queréis probar? No! Seguro? Si! Oye te pasaste muchas gracias por todo! Nos vemos! Nos vemos! Apoyé mi pata! Casi le pegó otra roca! Tranquilízate! Jajajaja! Wuuu! Ahora tengo el síndrome del niño pinchado! Wuuu! 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 Oh, esta va a estar muy fuerte Woohoo Oh, 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 oh Manual con este chaval, esta va de una locura, se pasó, la vea supe weón, como sube weón como sube weón, va con la mea suspe, como que no rebota tanto como una moto es la locura weón, démosle para arriba weón oye, te deja o no te deja con la mano es muy divertida la vea weón todavía no arreglo el tema del freno, le falta un pequeño sangrado porque cambié los flexibles de lado y tengo que andar bombeando todavía el freno trasero esta va de realmente peligrosa si saco el pie izquierdo y lo apoyo, voy a retroceder con la recuperación de mi pata, pero esta va a estar muy buena como se lo come todo ¡Oh! 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 ¡Oah! ¡Oah! ¡Oh! Y ya para sacar esta hueá de acá. Oh, hueón, los brazos. Ahí van los socios. Uh, me va a tirar un piedrazo. Vamos. 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 ¿Dónde estamos? Oh, la raja. Dime la verdad, Andrés. ¿Estás arrepentido de tu compra? Nada. Vamos. 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 Oh no, amortigua muy bien la va. Vamos a enrielar. Quiero ver como subimos esto de vuelta. Aunque probablemente no tengamos que subir por acá mismo. Todo el maltrato de una moto y quizás peor. ¿Dónde está el Andrés? Vamos Andrés, no puedo hacer zoom. Estas cuestiones no funcionan con guantes. Ahí viene un socio en moto. Y viene Andrés a traer en Surround. Entra a la exploradora. Y ya está. Cómo va esa horquilla, man. No me acostumbro a los frenos, en esa va me caga. Tienes que cambiarlo, se te dije. No puedo con este dedo regular. Y tengo los dedos más calambrados que la chula. Policía de la ciudad. Esa subida mucha gente la conoce. Y es paradísima. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero la vamos a probar. Hehehe es terriblemente para, es terriblemente técnica matanga, va muy despacio, tiene el torque pero va muy despacio no vale la pena tomar más velocidad porque no es capaz de ir más rápido ahora como llego allá de vuelta, esta si que va a ser la real subida esta subida es parada es super técnica la subida y no tenis velocidad para maniobrar da torque pero despacito ¿cómo estás? ¿a dónde nos vinimos a pillar? un gustazo, ¿cómo va? ¿y tú? oh acá podemos grabar drone escáchate las naves y mira dónde estamos era obvio que íbamos a perder señal es sumamente lógico oh cachai tiene sendero tiene un sendero que pasa por... oh algo alucinante mirá el chat de esos acantilados y el sendero ahí sale por acá abajo un día tenemos que venir más tranqui y ver hasta dónde podemos llegar porque podemos dosificar batería hasta acá si después hay que ir por esa huella exacto y esa está hermosa 55% ¡oh! 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 ¿queréis probar este manuro? los frenos están como bicicletas ¡oh! ¡ah! ¡ah! ¡h! ¡oh! 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 ¡qué horror! ¡oh! ¡oh! las rodillas que bacán como trepan oh mi mano ir de pie en esto es muy incómodo y eso que voy en su vida que es más cómodo es muy distinto es muy distinto estaba muy cómoda es muy cómodo y los frenos como bici como lo sentiste mucho mejor querés seguir andando en un rato ojo ojo qué rico man esto va a ser demasiado buena ojo el medio hoyo que se trago a dónde estamos la meta una vuelta 51% ya sé qué va a hacer con esta cámara va a tocar la bocina y y y y y Tengo el cerebro fundido con los frenos Y en esos hogares No, ahí yo no podría haber bajado con los frenos cambiados Yo ya estoy un poco en modo ahorro Estoy ahorrando un poco la batería Yo creo que estamos como por acá, donde esta ese No podemos fallar porque nos queda usable 25% Esta es eterna, está todo rayado Lalo me entré rocas sueltas ¿Qué está pasando? Estamos llegando a una calle Ok, urbanización acá también Hola que tal La segunda consulta, para llegar abajo A donde estacionan los autos, como se llama? Como suenan Tenemos que llegar acá abajo y no sabemos cuál es la ruta Y suponemos que esta nos va a llevar para allá Si me llevas para arriba, te prendo velas Hasta que llegue Por poquito Por poquito 39 39 Oah 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 42 44 42 42 43 44 ¿Me llevo para arriba? No es menor, es así para arriba No es menor, es así para arriba Bien, guay, no lo puedo creer, guay Sí, pues tú eres el motor a combustión, diehard Debería haber estudiado ingeniería de electricidad, guay, en vez de mecánica ¿Está el futuro? Contra todos mis principios está, guay Está respirando su propio tu escape, ¿por qué? Espera, bing, 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 bing Listo No puede ser más fácil, guay Don Andrés, cuéntame, ¿cómo fue esta experiencia en la... Endora La Exploradora? Muy, pero muy buena, guay Me dejó sorprendido un 100% De hecho, había venido a estos mismos circuitos en moto Y creo que los disfruté más que en moto Es que es más livianita, es más ágil Es más ágil, es más juguetona Y sentís como que todo el rato que vay a fondo Entonces te sentís tope, guay Estuvimos con Andrés en Shangri-La Probando la... La Surron, sin mucho criterio Todas las Exploradoras se portaron bien Las dos sobrevivieron Así que, si te gustó este vídeo, dale un like Si tienes algún amigo al que puedas convencer de comprarse una... Dóna La Exploradora Para que te acompañe Compártelo Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? Le veo yo porque yo siempre rompo el celular Nos vemos en el cerro ¡Oh! ¿Qué hiciste?